Hola, mi nombre es Lorena Zanetti, soy profesora de Ciencias del Colegio Carlos Magno de Quilpue. Nosotros el día jueves 5 de noviembre vamos a realizar la feria científica de nuestro colegio. Como todos los años, participan todos los alumnos del colegio, bueno los que quieren en realidad es voluntario, organiza el tercero medio diferenciado. Ahora, este año, como ocasión especial, queremos invitar al Grupo Tacitas a presentar, para que muestre su proyecto, ya que Quilpue es una de las localidades que tiene más, digamos, tacita. Muchas gracias.